Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Matías Buldain y soy pastor de la Iglesia Bíblica Misionera en San Justo, Buenos Aires, Argentina. El pasaje de hoy se encuentra en Isaías, capítulo 12. Y dice... Este precioso pasaje es la culminación de una sección en donde Isaías, en tiempos de Acaz, está hablando a la nación de Israel. Y si bien hubieron pasajes de advertencia sobre los juicios de Dios sobre la nación, ahora está cerrando la sección con pasajes de esperanza y de consuelo. Son promesas de lo que Dios iba a hacer en esta nación después de que pase el juicio. Este pasaje, en primer lugar, tiene una aplicación en la restauración de la nación de Israel después de los 70 años del cautiverio. Cuando Israel va a regresar a su tierra y se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Pero hay una aplicación completa de todo lo que aparece en este pasaje que tiene que ver con la restauración final de Israel en el reino mesiánico futuro. Pero justamente el capítulo 11 trata ese reino futuro y el capítulo 12 comienza con estas palabras en aquel día, dirás. Y claro, Dios tiene un propósito para la nación étnica de Israel en el que él va a restaurar a la nación y todo Israel va a ser salvo y van a disfrutar de las promesas que fueron dadas a Israel. Y este pasaje tiene una aplicación también para todos los creyentes de todos los tiempos. Porque como creyentes, hoy nosotros tenemos que alabar constantemente al Señor por habernos salvado y habernos escogido para que podamos participar de su reino. Así que, teniendo esto en mente, vemos en el versículo 1 estas palabras En aquel día dirás. Y pensando en ese cumplimiento futuro y final, tenemos en nuestra mente que después de esos siete años de tribulación, en donde el mundo va a ser juzgado y también la nación de Israel va a ser preparada para el regreso del Mesías, finalmente el Mesías va a llegar y se va a establecer el reino de Cristo. Este es el día del cual se está hablando acá y ese día va a traer una nueva era para esta nación y para toda la humanidad. En ese día van a decir, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. La tribulación va a haber quedado atrás y ahora la nación de Israel redimida por el Señor va a entrar para disfrutar de los beneficios y el gozo del reino milenial y después el Estado Eterno. Y por eso en esta convocatoria ahora pasó la oscuridad, pasó la noche y es tiempo de alabar al Señor. Saben que para la nación de Israel la forma en la que ellos cuentan los días es tal como aparece en el libro de Génesis, en el momento de la creación. Nosotros pensamos que el día comienza con la luz y termina con la oscuridad pero para Israel comienza con oscuridad y termina con luz. Fue la tarde y la mañana del primer día y así sucesivamente. Y así se ve el futuro de esta nación. Después de la oscuridad va a comenzar el día y la luz por la que ahora Israel va a celebrar. Dios es como un Padre amoroso que disciplina a sus hijos con severidad pero su ira no dura para siempre y por eso llega a la restauración. Y esto es lo que Israel va a disfrutar. Y por eso el versículo 2, en ese estado, en ese reino futuro, esta es la expresión que va a surgir del corazón. He aquí, Dios es salvación mía. El salmista, este pasaje está escrito en la forma de un salmo. Y él, en este caso Isaías, quiere que todos sepan lo que el Señor ha hecho con él. Y por eso va a decir estas expresiones de alabanza al Señor. Me aseguraré y no temeré. ¿Y cómo temer ahora que el Señor es mi refugio? Él es mi sostén, Él es mi protector, Él es mi salvador. No hay nada más que temer, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Él se ha vuelto la fuente de mi salvación de forma constante y toda nuestra fortaleza está en Él de forma permanente. Como decía, esto no solamente lo va a decir la nación de Israel en el milenio, esto lo puede decir cada corazón que ha experimentado la salvación del Señor. Él ha sido salvación para mí. La salvación no es un programa, no es una actividad. La salvación es una persona, es Jehová. Sigue el versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes. Esa salvación va a ser una fuente de gozo permanente para el pueblo de Dios. Este es el deseo de Dios para su pueblo, que se gocen, que se deleiten, que disfruten de su bien y que los celebren. Y la salvación de Dios va a ser una fuente de gozo tal como lo es para nosotros hoy, lo es para vos. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová y este salmista lleno del gozo del Señor, ¿qué más puede hacer que desear que todos se escuchen de este Salvador? Y por eso Él va a aclamar y Él va a hacer conocer esta salvación de Dios a todos los pueblos. Este es el deseo de los que han sido redimidos. Él va a llamar a todos a unirse en este mismo cántico. Cantad salmos a Jehová. Porque Él ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido en todo, por toda la tierra. Esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, moradora de Sion, porque grande es el nido de ti, el santo de Israel. Alabar al Señor no se debe hacer por obligación o por una fuerza externa. Tiene que fluir de la pasión del corazón de un hombre que entiende la gracia del Señor, que ha sido mostrada en su vida y que le lleva a querer alabar al Señor por este y que todos lo escuchen. ¿Cómo es tu alabanza al Señor? ¿Cómo la expresás vos de forma constante? Debemos hacerlo a través de nuestras oraciones, nuestros cánticos, la alabanza que fluye de nuestro corazón, nuestra sujeción continua a la palabra. Que el Señor sea glorificado por su salvación en nuestras vidas. Oro que en tu estudio personal el Señor pueda traer aún más luz y más convicción a tu corazón para su gloria.